Hola, ¿qué tal? Puede darse el caso de que haya fallecido tu padre y no sabes si puedes reclamar tu parte en la herencia si todavía vive tu madre. No es tu culpa el no saber si te corresponde una parte de esta herencia y cuándo puedes recibirla. Soy Rogelio Villalba, experto en todo lo relacionado con herencias, y estoy aquí para explicarte cómo puedes reclamar la herencia de tu padre en estas situaciones. Nuestro Código Civil establece que dos tercios de toda la herencia del fallecido, la legítima y mejora, pues deben de ir obligatoriamente a sus familiares directos, los llamados herederos forzosos, y esto siempre siguiendo la siguiente línea sucesoria. Es decir, que en el caso de que no exista nadie del primer grupo, esos dos tercios pasarán al segundo, y así sucesivamente. Y en el supuesto de que no exista nadie en los cinco primeros grupos, la herencia pasará a las arcas del Estado. El hijo cuyo padre haya fallecido, pero que aún vive la madre, es el heredero forzoso del padre, y como tal, puede reclamar los derechos hereditarios, aunque su madre aún viva. No obstante, te voy a hacer una matización, y es que las comunidades autónomas tienen potestad para regular la división de las herencias, y muchas de ellas así lo han hecho, como son los casos de Aragón, Cataluña, Galicia e Islas Baleares, entre otras. Pero vamos a lo que interesa. ¿Puede el hijo solicitar su parte en la herencia de su padre si vive su madre? Aquí hemos de diferenciar de si otorgó testamento o no lo hizo. Veamos el caso de si el padre otorgó testamento. Lo primero que tendrá que hacer el hijo es averiguar si su padre falleció y otorgó testamento. Esto se hace solicitando el certificado de últimas voluntades, que tiene un coste inferior a los cuatro euros. Este certificado de últimas voluntades acredita si el padre otorgó testamento, ante qué notario, y cuál es el último testamento válido. Una vez obtenido este certificado, se debe de solicitar una copia del último testamento para ver la última voluntad del padre. Centrada, he de decirte que como hijo se tiene derecho a la legítima, y esto generalmente es un tercio de la herencia. Por lo que el padre no puede disponer de la parte que le corresponde al hijo como legítima, en beneficio de otras personas distintas. Antes de continuar, me gustaría contarte algo muy importante, sobre todo si te gusta el contenido que creamos en ASEPIME. La gran mayoría de nuestras visualizaciones provienen de no suscriptores, y para nosotros es muy importante que estés suscrito, y sobre todo que actives las notificaciones. De esa forma, no te perderás ninguno de nuestros contenidos, que estoy seguro que te aportan mucho valor. Y en segundo lugar, tenemos si el padre no otorgó testamento. Bueno, pues si el padre no otorgó testamento, el hijo tendrá que tramitar en el notario un expediente de declaración de herederos. Y es todo esto para que lo puedan declarar a él heredero, ¿no? En este acto, también deberá comparecer ante el notario dos testigos, que podrán ser parientes del fallecido, no obligatoriamente, claro, y si son parientes, siempre que no tengan intereses en la herencia, que conozcan a la familia y que puedan confirmar la realidad de los hechos. Tanto en el supuesto de que el padre otorgase testamento, como si no lo hizo, antes de proceder a la adjudicación de la herencia del padre, se deberá de liquidar el régimen económico del matrimonio existente entre el padre fallecido y su madre, que aún vive. Y tras este primer proceso, ya puede el hijo reclamar su parte en la herencia. Y tal vez como hijo te preguntes, ¿cómo reclamo mi parte de la herencia? Bueno, los principales pasos a seguir, si quieres reclamar la herencia de tu padre, serían de forma resumida los siguientes. Primero, deberás averiguar quiénes son el resto de los herederos en función de que otorgase o no testamento. Si otorgó testamento, como te he comentado anteriormente, en el certificado de actos de última voluntad, figurará el nombre del notario y la fecha del último testamento. Y deberás de obtener una copia donde constarán los herederos designados. Si tu padre no otorgó testamento, tú o cualquier otro heredero, podéis tramitar un expediente ante el notario donde se declarará quiénes son los herederos. En segundo lugar, si ya se sabe quiénes son los herederos, deberéis poneros de acuerdo para hacer un inventario de los bienes, las obligaciones que este tuviese y hacer la adjudicación y el reparto. Y en tercer lugar, si los herederos no os ponéis de acuerdo en el inventario, valoración y adjudicación de los bienes, cualquiera, podréis interponer un procedimiento judicial de división de herencia. Todo lo relacionado con el procedimiento para la división de la herencia viene regulado en los artículos 782 a 789 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo que concluyendo, he de decirte que como hijo, haya o no testamento, podrás solicitarle a tu madre recibir la parte que te corresponda de la herencia. Y en el caso de que haya testamento, se deberá de respetar las proporciones y condiciones expresadas en el mismo. Si tienes dudas, contacta con nosotros en asepime.com, analizaremos tu caso con el objeto de que consigas el mayor ahorro y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí, espero haberte sido de ayuda y si quieres estar informado puntualmente en temas como este, suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video.